Pero de manera general, ahorita lo que les comento es uno de los cambios centrales o muy, muy importantes de prácticas ha sido las compras centralizadas. Y contrario a lo que quienes nos critican piensan, nos ha permitido ser más eficientes precisamente porque hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector. Las compras centralizadas lo que nos han permitido es que todo el sector salud y la enorme mayoría de los sistemas estatales de salud nos sumemos a un mismo esfuerzo y cuando existe una posible insuficiencia de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud en alguna institución podemos reemplazarlo, porque es un mismo esquema de contratación y legalmente tenemos la posibilidad de cubrirlo. Ahora, en el caso particular de lo otro que usted señalaba sobre personal de salud, también lo podemos detallar con información más precisa del IMSS el próximo martes, pero en general el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace muchos años, unos seis o siete, ya había identificado un fenómeno demográfico que es inquietante, que consiste en que el personal de salud empezó a crecer en edad y como habían estado por muchos años restringidas las contrataciones, no se habían tomado decisiones estratégicas de renovar al personal. Entonces, en el momento en que el personal, me refiero a médicos y enfermeras, el personal especializado, empieza a jubilarse, la velocidad a la que se puede reclutar o se han formado nuevos especialistas es menor al vacío que súbitamente o de manera brusca van a dejar. El maestro Zoe Robledo, que tiene una visión estratégica muy clara sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ha estado haciendo varias… tomando decisiones concretas en esto. Se anunció hace algunas semanas que se habían contratado ocho mil nuevos personales de enfermería.